La meta que tenía al ingresar al Gold Gym era cambiar mi estilo de vida, dedicarme al ejercicio y dejar de ser tan sedentario como era. He dejado un hábito que vivía en mí desde hace 32 años, que es haber dejado de fumar. Hoy día tengo dos meses y una semana que dejé de fumar, y eso se lo debo al potencial que descubrí en mí al entrar al Gold Gym. Me siento muy feliz, me siento muy contento, todo el mundo me lo dice, me siento una persona mucho, no huelo mal, no huelo a cenicero, pero a cada quien le llegue a su momento y ojalá y todos encuentren en el Gold Gym una solución como la que he encontrado yo en mí, de salud.